Salomón terminó de edificar el templo en el libro de Pedro de los Reyes, ahí nos encontramos. Lo que la palabra de Dios nos dice es que hubo fiestas. ¿Cuántos días hubo fiestas cuando terminó solamente? ¿Se lo sabe? Siete días. ¿Cuántos días llevamos y hablamos? Uno y medio, digamos. Uno. Medio ayer y medio hoy, un día. Salomón, como Juan Correio fiestas, siete días. Y no solo eso, dice que también, dice que estaba triste porque ya la fiesta estaba terminando. Dice que ordenó que se hiciera, ¿cuántos días más? Otros siete días, es decir, catorce días de fiesta. ¿Cómo sería nosotros si hiciéramos unos siete días o si ponemos tres? Y dice que despidió al pueblo triste porque ya se iba. Y nosotros, contentos porque ya se va. No, no, no. Qué bonito es cuando nos gozamos en la presencia del Señor. O sea, escuchando su voz a través de su palabra. Escuchando los cantos. O sea, escuchando el mensaje que se volvió a la mano de este hermoso canto que dice, mis cariños. Usted va a escuchar también esa frase que nos vimos. Y su Señor le dijo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? No puede ser el poco que usted quiere sobre muchos de ustedes. Por ahí, yo soy el gran negocio de tu ser. Bien, voy a ser tu fiesta. Sobre todo lo que usted quiere sobre muchos de ustedes. ¿Usted quiere decir ciertas palabras? Amén. Vamos a cantar el reino. Amén. 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 No sé cómo puede llegar a la acción de mi Andrés A gozar yo de la gloria de San Juan Mis capillas de ciegas son las almas del volván Que por gracia de Manuel lo creen llevar En mi siervo bueno y bien Así me dirá Emanuel Sobre poco fuiste hallado siempre fiel Sobre mucho te pondré a gozar conmigo Y en la gloria eternamente moraré Siervo bueno y bien Así me dirá Emanuel Sobre poco fuiste hallado siempre fiel Sobre mucho te pondré a gozar conmigo Y en la gloria eternamente moraré Sobre mucho te pondré a gozar conmigo Sobre mucho te pondré a gozar conmigo Y en la gloria eternamente moraré Sobre mucho te pondré a gozar conmigo Alpe gorro ca boca Y en la gloria eternamente moraré Vamos a cantar otro canto Pues en este año los adultos y los ratos ¿Cuánta de mamás salen aquí? Se levantan mi mano Gracias.